¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ. Yo soy Epsilon, el príncipe de los Saiyajin, y el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Como siempre, ya sabes que tu like es importante para que continúe la serie. Si quieres ver más capítulos de Dragon Ball FighterZ, solamente deja tu like en la parte de abajo y deja tu comentario, porque por fin me salió un Vegeta de color naranja. No lo había utilizado como personaje de inicio, porque no tenía un Vegeta con un color favorable. Ahora sí, me salió Vegeta, color naranja, entonces hoy somos Vegeta. Sí, el día de hoy, hashtag, todos somos Vegeta. ¡Cómo carambas no! Vámonos con el señor este, comenzar la historia. Y vamos a continuar en donde nos quedamos en el episodio anterior, porque si mal no recuerdo, ya el día de hoy, ya el día de hoy concluimos el arco del enemigo, porque bueno, ya voy rumbo a la pelea contra el androide número 21. Vean, aquí está, él o la, no sé, siendo un androide, no sé si tenga género, pero bueno. Aquí está el androide número 21, solamente tenemos que hacer una batalla lineal hasta llegar con ella y partirle su bonita y atractiva cara, nada más que, déjenme ver que tengo todo como debe ser. Aumento de experiencia por victoria, bien, esto está, esto está excelente. Aumento de poder de ataque, esto también está excelente. Aumento de llenado de ki, sí, creo que, creo que así estamos bien. Aquí el único inconveniente es que ya es de nivel muy alto. Nosotros somos nivel 31, 32. Freezer es nivel, ah no, 33, es Freezer. Los enemigos que nos estamos topando son de nivel alto, eso es bueno, porque resulta ser que la tipa esa, no me acuerdo bien si es nivel 40 y algo o nivel 50 y algo, pero de que tiene bastante nivel, tiene bastante nivel y eso solamente significa que si me llegase a golpear, me puede hacer la vida de cuadritos, eh. ¡Eta! Bien, Freezer, tú sí te sabes defender, ¿cómo no? ¿Cómo carambas no, Freezer? ¡Oh, oh, oh, oh! Desgraciado, sí me cayó. Desgraciado, sí me cayó. Ahí vas, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¡Toma! ¡Ay, eso no le alcanzó bueno! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a dejar que se recupere un poquito Freezer. Que recupere un poquito su vida y vamos a dejar todo en las manos de Cell. Que Cell se encargue de estos locos. Bien. Hijo de su madre, sí me alcanzó. Sí me alcanzó a meter una. Se me olvida que estos ya se están poniendo serios, eh. Se me olvida que estos ya se están poniendo serios. Así que bueno. Vamos a tener que ponernos serios también nosotros. ¡Mueres! ¡Mueres! ¡Futs! 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 Me tengo que poner serio yo también porque estos monos se están poniendo muy rejigos. ¡Eso es! Así me gusta. Se fijan que Jumps es el único que se comió ese ataque. ¡Perfecto! ¡Buen ataque, Vegeta! ¡Futs! ¡Fu! ¡No, no! ¡Ya, ya! Esto ya terminó. ¡Adiós! ¡Buena, buena, 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 buena! Seguimos con full vida a todos los personajes. Ese era mi objetivo. Que no les bajaran demasiada vida. Ya subieron a nivel 34. ¡Excelente! Y así tenemos que seguir subiendo de nivel. Así me los tengo que llevar a todos para mantenerlos con full vida. Los tres tienen que mantenerse full vida. Y subiendo de nivel. Para que cuando lleguemos contra esta mona que es nivel 49. Bueno, no me lleve... No me lleve más de 10 niveles. Porque entonces sí se va a poner muy canijo esto. ¡Híjole! Estoy bajo de nivel. Estoy bajo de nivel. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Si me llevo demasiados niveles. Y me llega a atinar un ataque definitivo. Si me llega a atinar un ataque especial. Me puede bajar casi toda la barra de vida. Nada más de un solo ataque especial. O sea, quiero pensar que estamos como en... Como en el equivalente del arcade cuando... ¡Uf! ¡Uf! Como en el equivalente del arcade cuando juegas en difícil. Así también está la cosa. ¡Vientos! Nadie se mete con Freezer. Nadie se mete con... Con el desgraciado... Desgraciado Vegeta. Desgraciado Vegeta. Tenías que llegar a regarla, ¿verdad? ¡Perfecto! ¡Justo lo que ocupábamos! ¡Justo lo que ocupábamos, Lord Freezer! ¡Bien! ¡Vientos, ya! Este Vegeta ya se murió. ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Y reventamos todo el escenario aparte, ¿eh? ¡Viste nomás que tremenda explosión, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre, señor Freezer! Usted sí que el arma. ¡Jole Freezer! Digo, no le atinaste el ataque, caray. ¡Eso es! ¡Bien atinado! ¡Perfecto! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Muerto Yamcha! El que sigue... Perdón si me quedo calladito así de repente. Dirán, Epsilon, ¿por qué tan calladito el día de hoy? Ya llegamos al punto en el que sí se necesita cierto nivel de concentración para poder... ...reventarse estos monos. Así que, bueno, es por eso. ¡Te mueres! ¡Y Destructive Finish! ¡Ja, ja! ¡Y Destructive... ...Finish! ¿Me ven? ¿Me ven? Poco a poco, poco a poco. Ya por fin. Estas peleas sí me están gustando. Estas peleas sí me están gustando porque por primera vez en el juego... Bueno, desde el capítulo pasado... Desde el capítulo pasado, por primera vez en la serie de Dragon Ball Fighters... Me están obligando a que... ...a que tenga que pelear en serio. Ya no me puedo confiar del todo porque si no... ...puedo pagar el precio. Este nivel 42. ¡Uf! Nivel 42. ¿Quitarme el aumento de experiencia o dejarme el aumento de experiencia? Ah, decisión difícil. Decisión muy difícil. Me lo voy a dejar. Me lo voy a dejar. Va a ser un buen farmeo de experiencia este... ...este chango. Voy a tratar de que me baje la menor cantidad de vida posible. Si en algún momento me llega a matar alguno... ...habrá que reemplazarlo por Goku. Para... Por eso es bueno tener dos del mismo nivel. Vegeta y Goku son más o menos del mismo nivel. Si no, Goku es nivel 30 y algo. Entonces, lo podemos reemplazar. Aquí el secreto es... ...no dejar que me baje demasiada arriba. ¡Híjole, no! ¡Vean lo que me baja nada más con un solo combo! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! Ya me agarró, ya me agarró. Ya me agarró feliz y contento. Y lo nada más infeliz... ...todo la vida que me bajó nada más con esos combos. ¡No, no manches! ¡Me está pescando! Y no me va a dejar ni respirar, ¿eh? No me va a dejar ni respirar este desgraciado. ¡Pero hasta aquí llegaste! ¡Buena! ¡Uy! ¡El Freezer, el Freezer, el Freezer! Me lo dejaron muy bajito de vida. Sí le alcanzó a meter una buena cantidad de daño a ese chango. Me descuidé demasiado y sí le alcanzó a bajar. Pero subió a nivel 35. Eso es bueno. O sea, él se quedó a nivel 34. No pasa nada, no pasa nada. Creo que sí se puede, ¿eh? Creo que sí se va a poder. Se ha activado el evento de vinculación de Freezer. Ok. Me parece perverso. Vamos para acá. Vamos para acá con el pelón. Nivel 36 son todos estos. Ayúdenme a recuperar mi vida. Todavía tengo dos peleas... ...para hacer que Freezer se recupere por completo de vida. O sea, voy a tratar de no utilizarlo. Voy a utilizar a Vegeta y a... ...y a Cell. Y que Freezer guarde toda su vida para... ...para la pelea final. Porque él es mi as bajo la manga. Freezer es el guerrero más fuerte que tengo. No puedo dejar que lo venzan tan fácil. Vamos a sacar a Vegeta. Sí, vamos a sacar a Vegeta. Cabo, Vegeta le trae ganas al... Híjole, no. Híjole, no, Vegeta. Híjole, no. Híjole. Bueno, bueno, bueno. Por lo menos, por lo menos. Híjole, no, 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 no. ¿Qué estás haciendo, Vegeta? ¿Qué estás haciendo? No, no, no. No me están saliendo los ataques. No sé por qué, caramba. Estoy en una posición demasiado incómoda con el micrófono aquí enfrente. Y de pronto... No me quiere salir nada. ¡Muere! Híjole, méndigo, Gokhan. Muérete eso. Abrazo del oso. Hay que guardarle esa vidita al Vegeta, ¿eh? ¡Ay, no manches! Y sí me cubrí. ¡Qué desgraciado! Sí me alcanzó a dar. Y me estaba cubriendo. Claramente vi que me estaba cubriendo. No sean lacras, ¿eh? No sean lacras y no me estén haciendo trampa, por favor. Bien. Adiós. El que sigue. El que sigue. El que sigue. Te lo tienes que echar a este pelón. ¡No! No puede ser. Y miras. Me la aplicó el muy infeliz. Y mira, desgraciado. Me predico el ataque. Me predico el méndigo ataque. ¡Ah, infeliz! Sí me casi me mata a Cell. No puede ser por ese ataque definitivo. Casi me mata a Cell de uno solo. Yo guardándole la vida a Freezer y al final Cell es el que se quedó sin nada. Al final es Cell el que se queda sin nada. Híjole, estoy en problemas, ¿eh? Estoy en graves. Estoy en gravísimos problemas. Tenemos que cambiar a Cell por... Por Goku, pues ya qué. No me queda de otra. Sí. Vamos a cambiar a Cell por Goku. Y así va a estar la cosa. Y vamos a cambiar el orden. Aquí vamos a cambiar a este. Así. Vamos a dejar a Freezer en tercer lugar. Y vamos a hacer que Goku salga primero. Para que él sea el que les parta la cara a esto. Son nivel 35, 35, 35. Yo sé que Goku la tiene complicada en este punto. Pero voy a tratar de que todo salga bien. Voy a tratar de que todo salga bien para la batalla con la androide número 21. Y que Cell descanse. Que repose un poquito. Que repose un poquito el día de hoy. ¡Ah, sí! Méndigo Gojas. Es que cómo pelean, ¿eh? Es que venlos. Cómo pelean ya estos monos. Ya se defienden bastante bien, ¿eh? Bien. ¡Vamos! ¡Ahí vas! ¡Eso es! ¡Uf! Me quedo callado porque estoy concentrado en los combos, ¿eh? Me quedo callado nada más es por eso. Adiós. Adiós, hijo mío. Lo siento. Perdóname. Pero así es como se tiene que hacer esto. Bueno, me mandó a volar, así que ese ya no me lo atina. Ese ya no me lo atina y yo sí se lo atiné. ¿Cómo carambas no? ¿Vas? ¿Mueres? ¡Hijo de su...! Me lo atinó. ¿Cómo? No sé. Pero me lo logró atinar. Bien. Adiós. Bien hecho, Vegeta. Bien hecho. ¿Cumpliste con tu parte del trato? ¿Cumpliste con tu parte del trato? ¡Perfecto! Bien. ¡Mueres! Eso es todo. Vas, Freezer. Híjole, no. ¡Pérate! ¡No puede ser, de verdad! Y se lo tragó. Y se los tragó todos el Freezer. No seas tonto. Y se tragó todo lo que le lanzaron, ¿eh? Se tragó todo lo que le lanzaron el Freezer en cuanto salió. No puedo creerlo. Pero bueno, bueno, bueno. Está bien. Estuvo bien. Estuvo bien la pelea al final. Freezer se quedó igual, creo, de vida como estaba. Pero por lo menos tengo tres personajes con una cantidad decente de salud. Porque Cell tiene media vida y no me conviene sacarlo. A Cell definitivamente no me conviene sacarlo. Vamos a cambiar ahora sí el aumento de experiencia por... Vamos a cambiarlo por aumento de ataque especial 2. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que así estamos bien. Ataque especial 2. O también podría ponerme aumento de defensa. No sé. Ya en este punto ya no sé ni qué ponerme. Pero bueno, con aumento de ataque especial creo que la vamos a hacer. Es nivel 50. Subió otro nivel ella. Era nivel 49. Ahora es nivel 50. Híjole. Estoy pensándole si llevarme a Goku o no llevarme a Goku. Sí. Vamos a llevarnos a Goku. A ver qué sale. Me voy a poner serio. O sea, según yo he estado peleando serio en las otras batallas. Pero me están agarrando, aún así me han agarrado desapercibido. Creo que debía haber calentado antes de empezar a grabar este gameplay. Porque sí me están agarrando desapercibido de pronto. Ya le cayó. Sabía que enfrentarme a estos clones sería una pérdida de tiempo. No puedo sentir ningún clon por aquí. Probablemente haya sido el último. Oh, eso significa que el número 21 volverá ahora. ¡Silencio! ¿Acaso ustedes nunca se ponen nerviosos? No pierdas saliendo con ellos. Aquí viene. Ándale, llegó violenta. Llegó agresiva. Pero al parecer ya tenemos más poder. Por lo menos el Freezer se defendió. Bueno, te tomaste todo el tiempo que se te pegó la gana, ¿verdad, mona? Freezer. Está bien enojada. Número 21. Bueno, tú lo pediste. No era más que un asunto de tiempo. Como una abeja, también. Cada uno de ustedes me las pagará. ¡Me las pagará! ¡Me las pagará! Está más enojada de lo que pensé que estaría. Quizás le está entrando el hambre. ¿Acaso a quién le importa si está de humor? No cambiará el hecho de que vamos, la vamos a destruir. ¡Te ayudaré! Tenemos que detenerla de una vez por todas. Me alegra tu entusiasmo, pero atacar primero no nos llevará a ningún lado. Vamos, Picoro. No tienes que ocultarlo. Estoy seguro de que estás tan entusiasmado como el resto de nosotros. Por supuesto que sí. Eso es lo que quería escuchar. Decidamos quién va primero. ¡Cállense! 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 Que me desesperan. Voy a castigarlos uno por uno. ¿Me oyen? ¿Me hablas a mí? Eres tú quien está a punto de ser castigada. ¡Así es, señor Freezer! Pulvericemosla, señor Freezer. Nuestro poder, el poder del señor Freezer te hará poner de rodillas. Así que me hiciste quedar como un idiota ahora. Es momento de devolverte ese favor. ¡No voy a retroceder! ¡Vamos! Caramelos, 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 caramelos. Los voy a convertir a todos en caramelos. Está bien psicópata la tipa. En serio, ¿eh? Está demasiado loca. Uy, hasta me están sudando las manos del nerviosismo de que esta pelea va a estar demasiado violenta. Me lleva más de 10 niveles. Me lleva 15... A Freezer le lleva 15 niveles de ventaja. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Llevarle 15 niveles de ventaja a alguien. ¡Es demasiado! Pero bueno. No le bajó casi nada, pero bueno. Se va a hacer lo que se pueda. Ya lo va a matar. ¡Lo mata! ¡Hijo de eso! ¡No! ¡No lo mates, mona! ¡Es demasiado joven para morir! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hecho, Goku! ¡Tú sí sabes! ¡Bien hecho, Freezer! ¡Tú sí sabes! ¡Vamos! ¡Eso es equipo! ¡No, hombre! ¡Bien hecho, señores! ¿Ven? La concentración sí sirve. Cuando te concentras, todo sale bien. Aparte, qué bueno que me puse el aumento de poder. El aumento de ataque especial porque así le bajé una buena cantidad de vida con los ataques especiales. ¡Muy buena cantidad de vida! ¡Uf! ¡Uf! Está bien, qué bueno. Creo que cambiar a Cell fue la elección correcta porque Goku es... ¿Es de mis mains? ¿De mis mains, peleadores? Así que todo está bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Eres fuerte! Tu resistencia y tu poder... Y tus poderes regenerativos son sorprendentes. Me recuerdas a las historias que escuché de Majin Buu. Entonces, ahora está más que claro que nadie puede derrotar al número 21 por sí solo. ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Puedo regenerarme en un instante! ¡Oye! ¡Terrícola dentro de Freezer! ¿Puedes vincularte con nosotros al mismo tiempo? ¿Quieres que todos ataquemos al mismo tiempo? Suena un poco injusto. ¿A quién le importa lo que es justo o no en un momento como este? ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Ay! Hasta Bulba creo que le va a soltar un misilazo. ¡Escenderé la máquina neutralizadora por si ayuda de alguna manera! Si tenemos suerte, el efecto neutralizador podría sobrepasar el límite y recuperar su poder. Pero si falla, perderemos más poder que nunca antes. ¡Eso es! Tenemos que infligir un golpe letal. O número 21 seguirá regenerándose para siempre. Ciertamente parece que vale la pena intentarlo. Ni yo quiero una compañera de entrenamiento tan peligrosa. ¡Bien! Entonces, está decidido. Voy a configurar la salida de energía en 200%. Así que prepárense. Está sacando todo el power. No. Creo que se sobrecalentó esto. ¡Eh! ¡Bulma! ¿Te encuentras bien? ¡Uta! Ya perdieron todos su... ¡No manches! Mi poder se está desvaneciendo. ¡No! ¡Eso es lo mejor! ¡Mi poder está renozante! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¿O sea que todos perdieron su poder y se lo recuperó todo? ¡Y Goku recuperó todo! ¡Ja, ja, ja! A mí me parece que solo funcionó en nosotros tres. O sea, solo Goku, Freezer y Cell. Los tres que vencieron a número 21. ¡Qué bárbaros, eh! Muy bien. Ustedes tres deberían poder arreglarse solos. ¡Sí! No hace falta decirlo. ¡Zip! ¿Ustedes creen que Cell va a decir ¡Zip! ¡Jamás en su vida Cell va a decir ¡Zip! ¿Por qué le pusieron eso en los subtítulos? ¡Sí! ¡Ya no! ¡Sí! ¡Déjamelo a mí! ¡No me des órdenes! Y ya se la echaron. Lo siento, número 21. Pero ya valiste. Te cargo. Esta será la última vez que pose mi vista sobre tu maldita cara. Y ahora es momento de mostrarte lo que es fuerza de verdad. ¡Qué bonito ataque triple! Siempre soñé con ver un ataque triple así, justamente. Y dos de ellos son Kamehame. ¿Cómo? ¿Cómo es que pude perder contra ustedes? Lo siento, chica. Sucumbiste. Ante la sensualidad de Freezer. Oye, sí la carbonizaron, ¿eh? ¿Se acabó? ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Increíble! ¡Una victoria perfecta, señor Freezer! Bueno, claro que fue perfecta. ¿O es que acaso pensaban que podría perder? ¡Vaya! ¡Eres increíble, señor Freezer! Oye, Freezer, no acabó con ella por sí solo. Oye, Freezer, no acabó con ella por sí solo, ¿sabes? Nosotros también la atacamos. ¡Silencio! No hubiera llegado a ninguna parte sin el poder del señor Freezer. ¡Ja! No se hagan ilusiones. Mi ataque fue claramente el golpe de gracia. ¡Ja! Definitivamente la derroté. ¡Nah! ¡Ustedes! ¡Mi Kamehameha lo hizo! No puedo creer que se uniera a ellos para ganar. ¡Sí! Disfrutamos el logro de haberla derrotado. Goku lo hizo otra vez. ¡Ja! Podría haber acabado con ella solo de haber recuperado mi poder. Y ahora tú, alma dentro de mí. Admito que tenía mis dudas al principio, pero al final, los resultados fueron buenos. Por respeto a tu excelente trabajo, me gustaría reclutarte para mi ejército. ¿Acaso eso no te alegra? ¡Sí, por supuesto! ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡Sabía que funcionaría! ¡Oh! 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 Al fin derroté a esa molestia. ¡Felicitaciones, señor Freezer! No sé por qué, pero parece que el sello que contiene mi poder se rompió. ¡Oh! ¿En serio? ¿Entonces dices que finalmente somos libres? ¡Al fin! ¡Se completó la reanimación del señor Freezer! ¡Qué alegría! ¡En este momento quisiera realizar la alabanza de la alegría para expresar lo contento que estoy! ¡No! ¡Ahora no, Ginyu! ¡Aún así, todavía nos queda una batalla más importante por luchar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es completamente correcto! ¡Eso pensaba! ¡Dudé que ustedes se alejaran tranquilamente después de todo esto! ¡Por supuesto, Goku! ¡Qué idiota se alejaría! ¡Se alejaría contigo delante complicando! ¡Con suplicando ser derrotado! ¡Ciertamente por fin tendré la oportunidad de hacerte pagar por tantos años de humillación! ¡Ja! ¿Qué nunca aprendes? Parece que solo quieres que te regresen al infierno. ¡Recuerda tu lugar, mugroso Saiyajin! ¿Ya? ¿Se acabó la felicidad tan pronto? ¡Muy bien, chicos! ¡No bajen la guardia! ¡Ya recuperaron todo su poder! ¡Eso significa que yo también! ¡Por fin podré derrotarlos por mi cuenta! ¡Mientras sigan haciendo el mal, yo seguiré dándoles palizas hasta que aprendan! ¡Debes estar soñando! ¡Es hora de despertar! ¡Me vengaré y arreglaré este asunto de una vez por todas! ¡Solo queda una cosa por resolver! ¿Cuánto tiempo planeas estar dentro de mí? ¡No permitiré que nadie me quite mi venganza! ¡Ahora apúrrate y sal de aquí! ¡Ya me corrieron! ¡Ah, qué mala onda! ¡Ya! Así de fácil Con esto terminado Ya no queda nadie que nos interrumpa Comenzamos nuestra batalla Y ahora debo informarte Que llegó tu hora de morir ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Se acabó así nada más! ¡Ganaste un trofeo! ¡Oh, oh, 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 oh! Así se llama el trofeo Tres peleadores más usados Freezer, Cell y Goku Justo como tenía que haber sido Oigan, pero en la pelea Conseguiste el siguiente título Maestro del vínculo Adquiriste 50.000 zenys ¡Wow! 50.000 zenys No está nada mal, ¿eh? No está nada mal Arco del androide número 21 Aquí es donde la cosa se va a poner Realmente compleja Donde sí voy a tener que farmear Bastante experiencia y toda la cosa Y ya es el último arco Para acabar con la serie de Dragon Ball Fighters Amigos, así que si les gustó El capítulo del día de hoy Y quieres ver el comienzo del arco Del androide número 21 Otra historia loca No me imagino la historia Del androide número 21, ¿eh? Como fue desde su perspectiva Pero va a ser una historia Muy interesante, sin duda Si no te la quieres perder ¿Quieres ver el siguiente capítulo? Deja tu like en la parte de abajo Tu comentario Y comparte los videos Con tus amigos Sígueme en mis redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Mientras tanto Yo me tengo que despedir Pero nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Ah! ¡Qué caray con esto! Me hicieron sufrir por un instante, ¿eh? Mis descuidos Los pagué caros Pero al final Nada que no se pudiera Resolver ¡Adiós! 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 ¡Adiós!